Sí, vamos. Hola. ¿Cómo están? Hoy es sábado 15 de junio, si no me equivoco. Hoy 16. Estoy muy seguro. Primero fin de semana que tengo tiempo en mucho tiempo. La próxima semana no tengo nada importante en la universidad. O sea, tengo algunas cosas como siempre. Pero al fin el semestre está acabando. Me quedan solo los exámenes finales. Y estoy bien. Ha sido un buen semestre. Ha sido un buen semestre. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Adelante. Gracias. ¿Es Denise? ¿Es Denise? Sí. Hola. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Qué bueno. Soy de Iñá, me voy llegando donde tuvimos que ir acá. ¿Ya? Y... Se me hizo conocer, güey. Genial. Cuídate. Igual. Que te vienes. ¿Me acabo de encontrar a Denise Rosenthal o es solo mi idea? Jajaja. Y bueno, ¿qué opinan? Yo nunca había pensado que me había encontrado a Denise Rosenthal en el hall del departamento de mi primo. Pero bueno, son cosas que pasan. Al final no grabé mucho más en Santiago. Porque cuando llegué al departamento de mis primos me enteré que... Ya. Acabo de llegar a Santiago. Mis primos van a ir al estadio. Y como no tenía nada que hacer al final terminé yendo a la casa de mi amigo Toño. No sé si lo conocen. Quizás se acuerdan de él el año pasado en algunos vlogs. Era mi mejor amigo el año pasado en la universidad. Pero se fue a estudiar a Santiago. Bueno, cuento parte. La cosa es que no grabé mucho más en Santiago y quería subir un video durante la semana. Así que este es el video presentándoles que me encontré a Denise Rosenthal. ¿Qué les pareció? Este video es algo más informativo. Algo que quería subir ahora son las 9.10. Espero subir este video a las 10. Si están viendo este video a las 10, porque lo logré. Les quería dar las gracias por los comentarios que recibimos en el último video. Respecto a la aplicación de WSearch. Sus comentarios nos sirvieron demasiado para poder presentar. Ayer tuvimos la presentación. El ramo se llamaba Taller de Emprendimiento Periodístico. La presentación resultó bien. Creo que al profe le gustó. Sí. Espero probar. Y eso. Muchas gracias a todos los que comentaron. También les cuento que mañana salgo de clases. Solo me quedan los exámenes. Que son unos 4 o 5. No hay mucho en lo que me pueda eximir. Creo que solo hay un ramo en el que me puedo eximir. Y aún no sé si me vaya a eximir. Pero esto quiere decir que voy a tener todo julio. De vacaciones. Y voy a poder hacer muchos videos. Así que estoy muy contento porque voy a subir videos cuando quiera. Y voy a tener mucho tiempo. Y voy a poder ir a donde quiera. Y eso me tiene entusiasmado. Otra cosa. Para los que dan la PSU este año. Muchos de ustedes me conocen por el tema PSU. Por favor, dejen sus comentarios respecto a la prueba. Dejen sus preguntas respecto a la universidad. Hay muchos que me han dicho. Oye, a un día en la Olfibáñez. A un día a día en la Olfo. Cómo es la Olfo. Cómo es esta carrera. Cómo es esta carrera en la Olfo. La verdad es que me encantaría grabar más en la U. Pero yo voy a clase a la U, ¿cachai? Entonces el grabar en la U como que ahora, ahora. Que ya estoy inmerso en la situación. Se me ha complicado un poco. Como que no he querido llevar la cámara y grabar en la universidad. Se los debo. En verdad debería hacerlo. Pero no lo he hecho. Ahora ya no va casi nadie a la U. Quizás lo pueda hacer antes de salir oficialmente de vacaciones. Pero ya no hay mucho que mostrar. Y en verdad cuando estoy en clases tampoco hay mucho que mostrar. Entonces esa es la cosa. No es que no quiera. Respecto a la PSU. Por favor dejen todas sus preguntas. La inscripción a la PSU se inició el lunes 4 de junio. Es decir hace unas dos semanas. Y termina el 3 de agosto. Hay una beca para la PSU. Porque en sí la prueba tiene un costo de $31.760 pesos. Si están en un colegio municipal creo que hay una beca. No estoy muy seguro al respecto. Pero investiguenlo. Yo no lo he investigado porque no lo he hecho. Quizás debería hacerlo. Y hacer un video de eso. Pero no lo he hecho. Así que de momento muy atentos a las fechas de inscripción a la PSU. Si no lo han hecho. Ojo ahí. Y ahora sí para terminar una última cosa. Existe un youtuber llamado Aldo Martínez. Al cual admiro mucho porque es de la quinta región. Y le quedan 52 suscriptores para llegar a los 100.000. 100.000. Así que por favor vayan a suscribirse a su canal. Y ayúdenlo a llegar a los 100.000. Eso. Que estén muy bien. Nos vemos en estos días. Voy a estar subiendo videitos. Así que estén muy atentos. Muchas gracias nuevamente a todos los que comentaron en el video anterior. Necesitaba esos comentarios y me sirvieron de mucho. Sí. Ahora sí que sí. Chao. Que estén muy bien. Chao. 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 Gracias por ver el video